hola que tal como estan todos bienvenidos a su canal los picolín bueno el dia de hoy antes de comenzar el video quiero felicitar a todos los hombres que se han suscrito a mi canal porque en su mayoria son mujeres todavia me acuerdo cuando comencé como a los 4 meses se suscribió una persona cuando fue un hombre y dijo que era el primer hombre que le daba un poco de pena pero bueno aun asi dejo su comentario y bueno pues felicidades a todos los hombres que se han suscrito a mi canal y bueno tambien quiero felicitar a las personas que me han enviado sus fotos de los diseños que han hecho felicidades y bueno el dia de hoy vamos a hacer un grupo como este que se ve muy bien es muy facil de hacer vamos a ver lo que necesitamos material bueno vamos a necesitar un calibrador numero 10 dos globos blancos numero 5 un globo de puntos numero 11 igual si no tienen de puntos yo lo hice en la muestra lo hice de color anaranjado no traia puntos ehh bueno estos globos son de cualatex o la marca globos payaso lo pueden conseguir tambien en esas marcas si es que les interesa hacerlo de de puntos bueno necesitamos tambien 5 globos 260 color dorados o del color que lo vayan a hacer nuestra bomba y un marcador bueno vamos a comenzar agarrando un globo 260 de los murados lo vamos a inflar por completo ahi lo tenemos le sacamos el aire bueno y asi nos quedo lo volvemos a pasar la mano y bueno vamos a hacerlo en burly ahi esta lo enredamos en los dos dedos unas cuatro vueltitas y volvemos a inflar bueno una vez que ya lo inflamos vamos a agarrarlo ahi esta vamos a jalar esta parte asi un poquito ahora voy a hacer un pinch clip voy a hacer una boluca primero y después quedamos hacia abajo bueno bueno asi nos quedo ahora yo ya tengo otro acá de la misma forma son dos pinch clip vamos a ponerlos juntos y bueno asi nos quedo en par ahora aqui tengo otro par lo vamos a juntar y bueno asi nos quedo ahora voy a inflar un globo mas bueno le dejamos ir el aire y nos va a quedar asi lo volvemos a inflar pero vamos a hacerlo cool tambien hay que ver que no se nos tuerza porque si no despues ya no se puede inflar muy bien bueno ahi nos quedo le sacamos un poquito el aire y bueno a este ya no le voy a hacer ningún pinch clip ya nada mas voy a amarrarlo con estos bueno y bueno ahi tenemos nuestros 5 globos ahora vamos a inflar el el globo de puntos bueno ahi yo ya lo infle y lo calibre a medida 10 voy a amarrarlo y lo vamos a meter en estos 4 y lo vamos a meter en estos burbujitas que tenemos que hacer bueno asi nos va quedando bueno ahora vamos a inflar nuestros 2 globos blancos no mucho como una medida 3 y medio bueno ya que estoy inflando globos una muchacha me pregunto como le hace para que queden redondos y no queden asi como huevo en forma de huevo bueno ya dijo de esa forma no fui yo yo solo estoy repitiendo eh bueno si inflamos nuestro globo por ejemplo una medida 4 va a quedar asi bueno pero si lo inflamos otro poquito nos queda mas en forma de huevo pero va a ser medida 4 solo hacemos lo aplastamos con nosotros y le dejamos ir un poco de aire y bueno ahí ya queda mas redondo bueno ahi esta el tip el 563 para que se lo prendan vamos a dejar ir un poco de aire nuevamente y vamos a ver que esten a la misma medida ahi esta los amarramos y los pasamos por debajo de nuestro globo de jugo y ahi nos quedo ya nada mas vamos a dibujarle los ojos para eso necesitamos el plumon color negro bueno vamos a hacerle dos rueditas ahora vamos a pintar todo de negro ahora vamos a pintar todo de negro bueno ahi nos quedo uno vamos a hacer el otro asi quedaron los ojitos de nuestro pulpo bueno aqui aqui yo ya tengo un cuadrito que hice anteriormente que es como forma de regalo eso lo voy a hacer para navidad pero bueno lo que quiero mostrar es que se puede poner en una columna o en una en un centro de mesa y bueno se nos va a ver muy bien y bueno pues eso es todo por el dia de hoy espero que les haya gustado el video ya saben si les gusto suscribanse a mi canal compartan con sus amigos y nos vemos hasta el proximo video adios